XEBT y los hermanos Sibilla Europeza presentan. Son las siete en punto de la mañana, esto es Telerreportaje, edición veintitrés mil setecientos setenta y tres. Se consuma prueba senado en lo general eliminación de fideicomisos del poder judicial. En reacción amplía el sindicato el paro tras extinción de fideicomisos. Definido, cinco mujeres y cuatro hombres a candidaturas de nueve gubernaturas, buca gubernaturas, partidos políticos elegirán en donde precisa el INE. Algunos hombres que ganen encuesta no serán candidatos a gobernador, remarca Mario Delgado, el lunes habrá reunión con aspirantes por estado para anunciar resultados y paridad. Morena y Pebem acompañan acuerdos del INE y no impugnarán, PAN se retira del debate. El registro de aspirantes a diputaciones federales y senadurías en Morena será del primero al tres de noviembre, los resultados de la encuesta se conocerán en diciembre. Las giras de Claudia Sheinbaum son legales y legítimas, señala Mario Yergo, ante revés a medidas cautelares del INE. Cancelan evento de Sheinbaum, por cierto, en el Estadio Azul, por poca afluencia, dejan plantada a Poniatowska. Xochitl Galvez suma a Carlos Urzúa, exsecretario de Hacienda de AMLO. Llama a dirigencia nacional del PAN, Movimiento Moreno a Movimiento Ciudadano lo acusa de apoyo al partido guinda. Desde Tabasco, Julio Huerta se dice a la cabeza en preferencias para coordinar comités de la cuatro T en Puebla. David Gustavo Rodríguez Rosario se suma a Morena. Toro Grapín rechaza diferencias con Alipio Obando y lo invita a registrarse en proceso del PRD. El acueducto sumacinta avanza el cincuenta por ciento, el gobierno asegura que entregará la obra el treinta y uno de diciembre. Atasta la más afectada en cada paro de potabilizadora Villahermosa, ventila el SAS. Descarta con agua que haya otros sitios de riesgo por inundaciones en Tabasco, en Gaviotas, concluyó la instalación de casi dos mil costales. Huracán Otis toca tierra en Acapulco en categoría cinco, pero se debilita rápidamente a categoría dos. Hallan en cárcel de Chiapas a Veracruzada desaparecida en Tabasco. Acuerda Pemex y sindicato petrolero incremento salarial de cuatro punto dieciséis por ciento. Pierde CFE mil quinientos sesenta y siete millones de pesos en el tercer trimestre. Disminuye en treinta y un por ciento las ganancias de Grupo Electra. Gobernador de Sinaloa, arremete contra la prensa y luego se disculpa. Solicita Lili Tellez que López Obrador comparezca ante el Senado por violencia en México. Arremete las NDH contra exconsejeros, desinforman, mienten y son obstruccionistas, resalta. Siete heridos deja falla en escalera eléctrica del metro Polanco de la Ciudad de México. El Papa acepta renuncia de obispo polaco tras supuesta orgía en su parroquia. Gaza reporta la cifra más alta de muertes en un día desde que escaló el conflicto. Hospitales en Gaza podrían convertirse en tumbas masivas, advierte la ONU. Agencia para refugiados palestinos frenará operaciones en Gaza este miércoles por falta de combustible. Anuncia la OMS que brindará apoyo y atención médica a Israel y Palestina. Familia de Nueva York decora su casa de Halloween simulando incendio y llegan los bomberos. Muere el actor Luis Pérez Pons, voz de Don Cangrejo. Zapatenses llevarán folclor tabasqueño a Chile, realizan quermés para reunir fondos, piden autoridades, sumarse al apoyo. Con la participación de artistas tabasqueños y la cantante de Rosario Ortega clausuran la decimasexta edición del Festival Ceiba. Se proyecta el corto tabasqueño plataneros en el Festival Internacional de Cine de Morelia a las siete de la mañana, cuatro minutos en los deportes. Rangers de Texas contra Diamantes de Arizona, la serie mundial dos mil veintitrés, definen los horarios de superronda del béisbol en los panamericanos, México juega mañana, mientras tanto en la liga mexicana del Pacífico, algodoneros de Guasave blanquearon a las águilas de Mexicali, Mayos le ganó a Charros cuatro por dos, una a cero, le ganan los venados a los cañeros, Fernando Villegas, jugador más valioso de la temporada, dos mil veintitrés de la liga mexicana de béisbol, Paola Longoria consigue oro para México en racquetbol, y Alejandra Zavala en tiro de pistola con récord panamericano, México suma ya cincuenta medallas en estos juegos, inicia la jornada tres de la Champions League con victoria de Real Madrid, Inter Nápoles, y Manchester United, cinco heridos de Jó, como saldo, una riña entre aficionados del Bayern Múnich y el Galatasaray, León y Atlas empataron un gol en partido pendiente la jornada once de la liga MX, Santi Jiménez sí podrá jugar hoy contra el Lazio, después de estar suspendido en la Champions, pilotos de Fórmula uno llegan a México para el gran premio, Checo en el top ten de pilotos con más carreras en la historia de Fórmula uno, Jonas Winnegard y Demi Wollering ganan la bicicleta de oro dos mil veintitrés, el tabasqueño Chano Chaparro enfrentará al vaquero Navarrete en función de gala de boxeo en el Edén dos, el dieciocho de noviembre. Telereportaje, el periódico del aire, el primero, con las últimas noticias. Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México.